Música Ay, por fin me decís esos monstruitos, ¿eh? ¿No sabés la cara que te hicieron cuando leí los regalitos? Tremendo. ¿Vos no entendés que no estaba nada más que por los regalos? Te quieren todo el tiempo, te extrañamos todo el tiempo. Ya lo sé, Fede. Yo también. Te traje esto, toma. Muchas gracias. A las que no les traje nada fue a Roberto de Florencia. Ni sabía que estaban. ¿De dónde los sacaste? A ese angelito, ¿de dónde los sacaste? Decime, por favor. A Roberto, así es. No, 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 no. Roberto, no. Florencia. ¿De dónde sacaste ese angelito? ¿Viste los ojos que tiene? Sí, vi los ojos que tiene. La conocí de casualidad porque Greta estaba en crisis. Empezó a trabajar en esta casa. Qué bueno porque me encanta. Sí, ya sé que te encanta. Ya sé que te encanta, pero olvídate porque es mucho más grande que vos. Y además tiene novio. ¿Ah, sí? Sí, tiene novio. No, pero es lo de menos eso. No, no, es lo de menos. No, es que no quiero que se arrepiente por... No, no, no. Pase el permiso. Fue sin querer. Quediendo. Perdón, Don Freezer. Don Freezer. Qué bueno, me encanta. Sí. Está bueno. Este, le venía a pedir permiso porque Antoine me echó de la cocina y yo quería poner mi tallercito en el playroom, si es posible. Sí, es posible. Yo te ayudo, si querés. No, está bien, gracias. Bueno. Este... Bueno, el resto lo junto después. Yo lo junto y te lo llevo. Sí, alguien te lo alcanza. No. Chao. Franco, te lo digo una vez y no te lo digo nunca más. No quiero que alborotes al personal de la casa. Fede, no me conocés a mí. ¿Alguna vez hiciste eso?